Es un papi en casita, ok, por también, eso lo ha dedicado especialmente para la que nos adorma, lo caché, que le gusta ese tema, para ella, ahí va, ahí va, quiero recordar esta noche momentos que no volverán, ya sé de aquellos poemas tristes como una oración, una oración que tiene mucho amor, como en el que yo, que tuve alguna vez, tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, nunca en mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y aquí estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche momentos que no volverán, ya sé de aquellos poemas y tristes como una oración, una oración que tiene mucho amor, como en el que yo, que tuve alguna vez, tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, y junto en mí, como en en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y aquí estoy recordando tu amor.